La historia de Panamá Bueno, cuando se habla de guardianes de las historias en el Club de León de Echanis Es esa historia rica que tiene el club en cuanto a toda la labor social que ha hecho dentro de la comunidad Donde sus fundadores en aquel tiempo ven esa oportunidad de apoyar a las personas A través de las distintas actividades que en su momento realizaron La comunidad de Echanis estaba en aquel tiempo invadida de muchos mosquitos y moscas Y eso era una situación que afectaba a todos los residentes Y el Club de León de Echanis se tomó el trabajo de ayudar a acabar o por lo menos mermar la existencia de los mosquitos Después de 42 años, el formar parte de esta organización significa que para nosotros ya es un estilo de vida Es una forma que nos dio abrigo, que nos dio formación y que nos hizo ser las personas que somos en la actualidad Cuando nosotros llegamos a la cueva del Club de León de Echanis Nos sentimos como en casa Después de todos estos años, hemos visto nacer, crecer y morir a muchas personas en esta organización Sí puedo decir que desde chico escuchaba mucho las actividades infantiles leonísticas Llegaban a buscar a los niños, a las comunidades Hoy en día me encuentro en el club en donde en aquellos años ellos hacían esas actividades y hoy las hacen Los clubes de leones, incluyendo al Club de León de Echanis, fuimos los que iniciamos el patrocinio de las pequeñas ligas en todo el país Eso se aprobó mediante una discusión en una convención nacional de los leones Y entonces nosotros patrocinábamos las ligas, pequeñas ligas de béisbol Yo diría que quizás por 20 años el Club de León de Echanis estuvo muy activo en la organización de las pequeñas ligas Y algunos de ellos dieron frutos, tengo entendido que hay un par de muchachos que se iniciaron con nosotros Que llegaron a la finca de las grandes ligas El Club de León de Echanis a nivel nacional es un club de referencia Por lo tanto es un legado que se le deja a las futuras y presentes generaciones y a los que vienen De cómo se ha desarrollado este club Y aún más teniendo fundadores vivos que están de servicio Tenemos en este momento tres socios fundadores Tanto Alfredo, como Pepe, como Eibar De los cuales dos son pasados gobernadores de distrito Hemos visto cómo cada uno de ellos nos ha enseñado Las oportunidades que tenemos en la vida de devolverle al mundo Todo lo que nosotros recibimos Y eso engrandece al leonismo Los clubes fueron copiando esa costumbre Y hoy día ya es tradicional Llevábamos novias a las convenciones Y cuando iba la delegación de leones y domadoras Íbamos elegantemente vestidos Y eso siempre era la expectativa de cómo iba a venir el Club de Leones de Echanis Incluso tuvimos la oportunidad de tener dos novias nacionales Esta es una organización que depende mucho el uno del otro Puesto que nosotros somos una organización que decimos Pagamos para servir Entonces nosotros necesitamos realmente la colaboración efectiva Y real del socio que pertenezca al club La vocación es el verdadero ingrediente Que cada persona debe tener para poder formar parte de un club como este Porque realmente es la que dirige el norte de nuestras actividades Hay una palabra que yo creo que está casi que acuñada para dar Cuando nos referimos a leones de mucha trayectoria Y de ese tipo exactamente como la pregunta Hombres de buena voluntad Básicamente son gente de buena voluntad Y que se interesan por los demás Nosotros servimos a la comunidad Pero también servimos a los leones que están a lo interno de nuestro club Nosotros servimos a los miembros de tu familia El compromiso que tenemos es servir Con amor ¡Gracias! 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 Gracias.